Martí, comentanos, ¿dónde vamos? A las Cors Las Cors, sí, ¿qué es el Las Cors? Coméntanos ¿Qué es el Las Cors? Sí, ¿qué es el Las Cors? 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 Martí, Martí, vente, vente Coméntanos, ¿qué te ha parecido la patinada de hoy? ¿Qué es el Las Cors? ¿Una reventada o una rentada? Así que nada, nos vamos a hacer cosas A ver, a ver, a ver, que Antonio tiene que decir una cosa ¿Qué es el Las Cors? 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 ¿Qué es el Las Cors?